Bienvenidos a su programa Agroactivo, un programa de la Dirección de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que busca presentar y compartir experiencias del agro costarricense, además de brindar conocimientos con un enfoque agroconservacionista. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Agroactivo, un programa del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria. Hoy visitaremos la finca integral, con énfasis en café, del señor Héctor Gonzalo Azofeifa Humana. Él es de Salital de Santana. Aquí veremos cómo él introduce obras físicas de conservación para proteger aguas y suelo. Además, veremos cómo don Héctor le introduce valor agregado a su cultivo del café con su propia marca, llamada Café Pupo. Así que, bienvenidos a Agroactivo. Bienvenidos. Hoy nos encontramos en la finca integral didáctica de la hermana Azofeifa Ureña, en Matinilla, de Salital de Santana. Esta finca ha venido, ha sido apalancada o apoyada por el MAC y otras instituciones bajo el concepto de finca integral didáctica, en donde hay principios técnicos que se han puesto en práctica acá, como el aumento de la producción, la productividad, la cobertura de los suelos, el mejoramiento de la fertilidad de los suelos, la reducción de la contaminación, el manejo de las energías internas dentro de la misma finca y la parte didáctica de capacitación. Como demostración de lo anterior, en la finca tenemos siembra con torno, parcelas de cebolla divididas bajo terrazas de banco, en el cultivo del café, acequias de heladera, se tiene reservorio de agua para producir en tiempos de escasez de agua. A su vez, se ha reducido el uso de agroquímicos, especialmente con respecto a herbicidas, se cultiva con los cultivos o terrenos, la hierba se elimina con la motobadaña. Esta finca ha servido de didáctica en el sentido de que se ha capacitado aquí a productores, productoras, se ha dado investigación en cebolla, en tomate, se han dado capacitaciones en diversos temas, en chile, tomate, lombricultura, riego, registro de costos, cursos de orquídeas y otros que salud ocupacional en las fincas. De tal manera que estas fincas, bajo estos conceptos, nos ha traído buenas enseñanzas para que este modelo sea reproducido en otras zonas y prueba de ello es que hemos traído agricultores de otras zonas que se han ido motivados. Bueno, aquí tenemos lo principal, el café, cultivamos cebollas, cultivamos chiles, tenemos jocotes, tenemos naranas, tenemos mandarinas, tenemos guineo negro, tenemos banano piollo, a veces sembramos culantro, sembramos culantro, tomate y frijol, sembramos también en la época de frijol y así en todo el año estamos flotando el terreno con diversos cultivos. Bueno, porque la palabra le dice integral, lo primero es que la integra toda la familia, toda la familia trabaja y en realidad se supone que todos trabajan. todo esto somos dos machimonios y todos trabajamos en café y integra un montón de cultivos también, no solo el café, nos integra todo, un montón de, queman varios cultivos y todo y se trata de trabajar lo mejor posible y no solo el químico usando agroquímicos, muy poco si usan químicos sino que es en la fertilización y eso, pero eso es un proceso también que va, ahí se nos está metiendo en la cabeza a ver si cómo cambiamos a usar agón orgánico. Bueno, lo que dicen, limpia el café y todo eso usamos, no usamos herbicidas porque, este, ya, yo antes usaba mucha herbicida y tenía muchos, ya comencé a tener problemas con las herbicidas, se me estaba perdiendo muchas plantas de café, este, tenía muchos hongos en el suelo, ya se producían muchos hongos por estar tan limpios, no había, no había nada bien en ese suelo, entonces, este, un buen amigo, se lo agradezco, un ingeniero del, del MAC, que se llama Calamangas, a la verdad, vamos a decir nombres para que todo el mundo sepa, y él me dijo, una vez, allá, por cierto, allá adentro, andamos cogiendo café, este, me dice, Héctor, si usted quiere, bueno, a los dos, digo, si ustedes quieren, este, seguir cogiendo café, dejen de usar el disco, porque ustedes hasta, van a perder el cafetal al paso que van, y no es cierto, ya tenía áreas grandes, de, de lotes grandes que no, que no, ya no servía el café, no servían las cosas, y, nada, y ese, el mismo cafetal que usted veía, es el mismo cafetal que estaba, simplemente yo lo que hice fue, meterle sombra, o dejar de usar el visita, nosotros tenemos alrededor de 18 años de usar el visita, lo manejamos solo a cuchillo, con guaraño, y solo así lo limpiamos, el café. Bueno, nosotros andamos a, a contornos para cuidar el suelo, y se llamamos en Erebran, de Banco, para mantener la materia orgánica, que todo lo que nosotros le agregamos al suelo, no se nos vaya muy rápido, porque el suelo así, se le va a ir muy rápido, entonces, por el, y sembramos a contorno, para que los mantienen el suelo, y la flexibilidad del suelo, lo que nosotros agregamos ahí al suelo, ahí se va a quedar, no se va a mover de ahí, por eso es que lo sembramos así a contorno y en Erebran. El reservorio se hizo porque nosotros tenemos muy poquita agua, es muy poquita, entonces tenemos que almacenarla para, para tener más capacidad de riego, entonces, este, como todos los días no se, no se riega, se riega tal vez en principio unas dos, tres veces por semana, entonces ahí tenemos el reservorio, y tenemos agua para, para varios días, entonces ahí está, se está cayendo el reservorio, entonces, este, ahí tenemos buen, suficiente agua para estar regando toda la área que vamos a reservar. Bueno, el vetiverio lo uso más para, para lo que son en las, en las, en las, en las, en las, en las, en las acequias, para sostener el, en el, en el paderón, y, en el agua, ahí sale el agua, ahí ya limpia, no sale con, con tierra, y la vamos a ponerlo, lo uso para tapaviento, y también para, para barrera, para sostener el, en lo que es el, en el talud de, en las acequias, y el margisillo también lo uso para cobertura, para, para, parte de esas lo uso más que la parte del, en el borde, de la, de la, en el caño, para que no se me, no se me, no se me, no se me, no se me dice, bueno, el café se lo secamos en ese invernadero, porque, al principio teníamos muchos problemas con, con el cambio, de transición, de, de, de climак, digamos que en la época, de invierno a verano, entonces, este, teníamos muchos problemas con eso, se les decía el café, entonces hicimos ese invernadero para evitar ese problema y también porque el invernadero es una alga cerrada, es muy caliente, entonces acelera el secado y no queda para nada, es secreto que se desechase un poco uno para no estar tapando y todas esas cosas. Y eso ahí el café dura tal vez uno, a hoy como estamos en pleno, en marzo, dura 7 días y ya está de meterlo a hoy. Bueno, la bronce del café le doy un proceso, en ese momento ahí está en un proceso de descomposición, el EG, el empresarial, el EM, con ya bacterias descomponedoras, en ese proceso, en ese proceso estaba en ese momento, ya le doy una vuelta por semana y le agregamos de EM unas dos veces, dos veces ya es suficiente. Y ahí esa, ahora, principios de mayo le agrego al terreno donde se volvía a tomar el frijol, le agrego la brosa y le agrego el frijol, ahí le doy, para incorporarla ahí, en el suelo, para ir dándole materia orgánica, aportando materia orgánica a tu suelo. Y le puedo agregar, le voy a, a esa le voy a agregar lo que es la cáscara del café, para darle más, más fibra, soltarla más. Esa la tengo por ahí guardadita para cuando yo vaya a hacer ese proceso, darle vuelta y revolverle todo ese, la cascarilla y todo, para darle más fibra, y agregarla al terreno. Ah, esto es fundamental, la materia orgánica en el suelo es... La materia orgánica es mucho mejor, eh, con la muestra, un poco todo, ya, lo que tenemos aquí, allá, con nuestras espatas. Es exclusiva casi, eh, mucho, la brosa todo el año pasado, está, la agregamos en terreno en ese momento. Y el café, yo tengo, en este tiempo, todavía café, casi en marzo, es que nunca, nunca he tenido café en marzo, y ahí está, sólo una sorillita, le pega más sol, sí hay alto seco, pero dentro del día hay buena sombra, el café está, todavía, bien, maduro, pero no seco, bueno. Entonces, es importante, la sombra, es fundamental en lo que se cultiva el café y cualquier otro cultivo. Bueno, eh, yo, eh, lo que se, en el café, sí lo he visto, yo, eh, comencé a sembrar sombra, te lo digo, pues, está muy sombrado, con mucho árbol, por todo lado. Más bien, ya se me hizo un problema, hace unos años, está teniendo montaña ahí, hay partes que todavía, tengo problemas, porque ya es una montaña casi. Entonces, ya, está muy cerrado, entonces el café no se produce. Si lo he visto, hay partes que no hay, entonces el café comienza a presentar mucha roya, se la mata, se estresa demasiado, entonces hay que comenzar a meter, a sembrar bolitos en esos parches que no hay. Y, entonces, para no escoger a la medida, entonces, lo vamos separando, y, pues, los que están cayendo aquí, ya que yo le he hecho una repasadita ahí, para que quede bonito el café, y, entonces, va aquí y todo, Entonces a la hora de la medida nada más se mide el maduro y el verde, y nos vamos para la casa, ya todo el mundo contento y no es la complicación de estar, hay que ver lo que es sacar un kilo de una caja en el café, lo que apuesta, como aquí no, porque te agarra puños, vamos si hay una bandoleta, va para atrás, te hay un puño en el verde, va para atrás, te cambia la empresa, ahí va, ese es el proceso, eso lo inventó mi papá, esta metodología, y yo la adopté porque es muy fácil, Yo tengo que le puse unos 25, 25 y restos muertos, y antes de eso ya la practicamos, antes tiene unos 30 años de practicar esa metodología, más bien él fabricó tal vez 20, 30 bolsillos de eso para tener ahí Y si te ha hecho complicado, digamos, pues yo sé que familiarmente ustedes lo hacen, pero digamos, cuando viene un caficultor, un cogedor de afuera, interiorizarle esa metodología, cuesta me imagino Hay unos que, que el primer día dicen, no, yo cojo revuelto, yo estoy acostumbrado así, pero el día siguiente, dice, es mi impulso, porque ahí nosotros agarramos, salimos y medimos, lo podemos escoger y él se queda solo ahí, escogiendo y dando y dando, y son las 5 de la tarde y dándole ahí y todo el mundo dice, wey, entonces otro día dice, déjeme un bolso a mí, yo quiero aprender, y entonces, es que esto es una técnica, usted coge todo el maduro, le da una mateca verde y coge todo el maduro, y después se dedica a coger el verde y echarlo aquí, nada más, coge el verde y echa aquí, como echar al canasto, pero solo en un lado, es que hay gente que, si ve un granillo, vamos, van cogiendo aquí, ve un granillo aquí, a ver el granillo, no, no, ese es el que déjalo ahí, pero le coge el maduro y después le coge el verde y va a partir. ¿Qué trabajo más interesante el de Don Héctor con estas obras de conservación? A continuación, él nos contará cómo le da valor agregado a su propia marca de café, café Pupo, él maneja el 100% del proceso, obteniendo un producto de gran calidad y además inocuo. Veamos esta experiencia. Bueno, yo lo pasé a procesar el café, este, por el motivo de los precios también, se me metió una idea de procesar el café porque el precio estaba muy bajo. Y fue como, yo no hice eso como una, como una, como una, como una explicada, como una ilusión, como, como que se metió una idea y dice, bueno, vamos a procesar el café y vamos a intentarlo, a ver qué pasa, porque ahí uno sabe que en este país hay cantidad de marcas de café, y inicie en eso y comencé en una cazuela con una parrilla, esa que está ahí, por cierto, esa parrilla que está ahí, este, empecé en una cazuela y pues comencé a tostar un poquito y se me metió la idea ahí y en eso compré unas máquinas, una máquina de escurpar y otra de pelar y una tostadora de chiza, ya, abierto aquí a comprarlo, y ahí empecé, en primer año inicié con 50 panejas y ya en diciembre ya no tenía, comencé a venderlo devuelto con la cercolla, frijoles, que llevaba y tomates a la feria, y ahí ponía bolsitas de papel y la gente se los fue llevando, llevando, ya. Ah, claro que sí, la gente dice que es muy rico, ya tengo alrededor de tres años y tengo clientes de tres años, de llevar el mismo café todas las semanas, en la feria de combustor llevo, y yo quiero llevarme a Chagopupu, porque sin Chagopupu no puedo. Bueno, este, la gente dice que es buen café, sin embargo, yo, este, oigo y mucho me han dicho, de gente que lo ha tratado, que, que es, que calidad de café, que se le siente, porque el café de nadie, para nadie es un secreto que tiene, pero orgánico, digamos, el sabor, el sabor orgánico, dice, digamos, el café de todo, en caso, lo tiene, y ellos, este, se les, dice que se les nota el sabor al café que no tiene, que tiene mucha diversidad, que tiene gusto, hombre, que tiene, que no se usa casi, yo sí lo siente, el catador sí lo siente. Bueno, la, la marca de mi café es Don Pupu, este, eso nació por, por el nombre, porque mi abuelo, mi abuelo, mi papá, y a nosotros dicen los pupos, entonces, este, tiene cuatro generaciones ya de, 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 eso es un apodo, entonces, este, nos hemos conocido como los pupos, entonces, y la, y el, y el, y el logo es, es, es mi, es mi papá el que está ahí, en el logo de la, de la marca esa, del café, entonces, este, yo le dije, lo puse Don Pupu, por eso es el, en la marca de Don Pupu, el café de Don Pupu. Bueno, en el proceso del café, trabaja casi toda mi familia, bueno, vamos, es mi esposa, y después mi hermano va a recolectar, y yo también, y después, este, tengo un pioncito, es un nicaragüense también que él me ayuda, va a recolectar, y en la tarde venimos, y chancamos el café, y ya le doy trabajo a él también, y a vos mucha gente recolectando, este, y en lo que es el proceso ya en seco, le dejamos lo que llaman la parte en seco del café, que es, pelarlo, escogerlo, y tostarlo, eso lo hace mi familia, y mi hermano mío, eso lo pelda, y mi mamá lo escoge, mi mamá escoge el café, y mi esposa lo tuesta, y la cuñada también ayuda, porque, a moler, porque hay pedidos, fuera de lo que son las ferias de agricultor, que ahí es donde lleva el café, entonces, este, los hijos míos, también, molen café, y los sábados, los viernes, hay que moler café, para llevar a las ferias, entonces, toda la familia, están ocupados, todos trabajan, y eso es lo que es el café. Bueno, aquí se, han venido, se dan capacitaciones, lo que es, el curso de Lina, y del Max, se dan capacitaciones, también hace charlas, desde días de campo, vienen a aprender un poquito de siembra de contorno, amigos del Vínguez Pegal, este, lo que son cursos de Lina, y, ha hablado de agricultura, ha hablado, este, también, como se llama, amigo de San Martínio. Bueno, este año, este, ha tenido oportunidad, así, de, 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 de los turistas, bueno, nada, una escuela de, que siempre enseña en español a los extranjeros, este, ha tenido oportunidad que me ha tenido unos, unos cien, más o menos, ya, mañana viene otra gente, a, aquí, y viene a ver lo que es el, pues eso es el café, y, también ellos, este, vienen aquí, yo los llevo a comer café, y les cobro un porcentaje ahí, por la entrada, y lo que compran y lo que consumen, ha sido muy bonito, este, ya, es, vienen y ven lo que es la siembra de sabores, y el cultivo café, y, 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 y ellos, y se van muy contentos. Nosotros apoya el Ministerio de Agricultura, el Centro de Arriba Cantonal de Santa Ana. Llegamos al final del programa Agroactivo, esperando sea de su agrado. Agroactivo